¡Aplausos! Y no le hicimos caso al manual Mi amor es que se enferman Perdidos por la prisa de llegar Y te busqué en los bares Te olvidé en hoteles Le pusiste nombre propio al paso de los meses Mi presente enfrente Sacando los dientes Recordando que decías que eras para siempre Para siempre Aguada sin vela Yo bailando solo con la primavera Mirando hacia un pasado tan lleno de cuesta ¿Cómo cuesta? Sacarte de mi cabeza De mis conversaciones y de mis poemas Voy a echar de mi casa toda esta tristeza Que aún me queda Aún me queda Sé que este ritmo te encantaba Y es ocho de menos Tú eras la luz de ese neón Que reflejaba en esta barra La tiza en mi pizarra Quien cuidaba mis extremos El rojo de mis frenos De honor mira tu cigarra Y un dolor enorme que se agarra A mi corazón seco Aquí donde hay un hueco Y solo se oye el eco de tu voz Que me desgarra Y en esta jarra va y rebota En cada recoveco Lo prometo ya no peco más Las pecoras de cora Pero nunca me llenaron como tú Lo diste todo por mí Solo quiero dormir No despertar jamás Dejar de vagar ya Por la casa como un zombi Del baño al comedor Al pasillo Al comedor perdido Donde hay la foto de los dos Me paro y la miro Se cierra mi garganta Se encharcan mis ojos En cada bota te reflejas tú Como un zafiro Nuestro hogar sin ruido Aquí hicimos un nido Que ahora está desprotegido Lo impregna los miedos Los tedios Vivo como un vampiro Y me pregunto ¿Cómo puede este silencio Tener tantos decibelios Como tú eras mi evangelio La chispa de mi genio Mi fuerza Mi premio Tu bendita compañía Mi amiga Y remedio El muro frente al asedio Mi ser yo No reconozco Esta casa vacía Y preso del sin sabor Sin alegría Ni arreglo Tienso del pavor De la culpa de romperlo Me sobra el dolor Pero sé que he sido un cerdo Y que faltarán versos Para pedirte perdón Ya tienes tu canción Ojalá hablara de amor Ojalá hablara de nuestros besos De íntimos abrazos Pero habla de fracasos Que como rompo todo en pedazos Y del invierno que siento sin tu cara Y te busqué en los bares Te olvidé en hoteles Le pusiste nombre pro que pasó de los meses Mi presente enfrente Sacando los dientes Recordando que decías que eras para siempre Para siempre Para siempre Almohadas en beta Y yo bailando solo con la primavera Mirando hacia un pasado tan lleno de cuesta Como cuesta Sacarte de mi cabeza De mis conversaciones y de mis poemas Voy a echar de mi casa toda esta tristeza Voy a echar de mi casa toda esta tristeza Te olvidé en hoteles Le pusiste nombre propio al paso de los meses Mi presente enfrente Sacando los dientes Recordando que decías que eras para siempre Para siempre Para siempre Para siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!